¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué pasa, Ana? Me han dicho que tienes un problema con el lavabo. Sí, vengo, vengo, vengo. Me gasté el otro día 7 euros para desatascar el lavabo, ¿eh? Que a mí me cuesta mucho lo de gastar dinero. Me compré una botella de esas de desatascador y yo pensaba que eso duraba para muchas veces y resulta que no, que hay que echarla entera. Nosotros 1,99 en una rodillera, ¿eh? Ahí es donde la ves. Si es una rodillera, a ver dónde se ponen las tobilleras. Bueno, en fin. Venga, vamos a desatascar el lavabo utilizando una pajita. Fíjate tú, utilizando esto, ¿vale? Venga, lo que hay que hacer es unos cortes estratégicos. Vamos a coger la pajita y vamos a hacer unos cortes así, un poquito en diagonal hacia arriba. Yo una vez que tenía el lavabo atascado también hice una pajita y luego estaba atascado igual. Eres tan romántico. Bueno, vamos haciendo esto hasta llegar al final de la pajita y por el otro lado lo mismo. Y en la punta hacemos así un corte para que quede así bien. Muy bien. ¿Vale? En flecha. En flecha. Lo que pasa que para ir más rápido yo ya tengo aquí una preparada, tengo la pajita y tengo la pajota. ¿Eh, trancas? Venga. Sí, gracias. Tú ves, vete, dale gasolina. Vamos a poner ahora un palillo. Pero vamos, que la gente vea bien como lo has portado. Sí, así. Rollo reptil. Sí, mira. Ahora tienes camitas, sí. Mira la comida de serpiente. Vale, para que coja eso los pelillos, ¿no? Ahí, ahí está. Para que pille los peletes. Ahora vamos a atascar. Vamos a echar aquí agua para ver que esto realmente está atascadation. Vamos a echar aquí agua. No me meto en este otro. Y el agua no sale, ¿vale? Ahora cojo, yo me invento. Desatascará. Hombre, por supuesto. ¿Cuándo te he fallado yo a ti? A ver. Vamos a hacer así. Bueno, quizá hoy te voy a fallar, es algo que no... No, no, ahí salen pelitos. ¡Qué asco! Dale, Ana. Ahí la sube, Ana, muy bien. Eso es la barba del hombre negro, se ha dejado ahí la barba del hombre negro. ¿Qué asco? ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Has visto? Y ahora ya esto. ¡Corre el agua! O ahí, bueno... Eso después le quitaron a Leopitia Sabatera. Y ahora sí me encuentro. ¡No! ¡Ay! ¡No! 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 ¡No!